Muy contenta y, por supuesto, muchas emociones encontradas también. Bien. La primera pregunta es guardapolvo de jardín, porque es un traspaso de jardín a primer grado. ¿Qué pasó con ese guardapolvo? Guardapolvo blanco, muy emocionada también mi nena y todos los compañeritos supongo que también. Es algo nuevo para ellos y nada, a luchar con el blanco ahora. ¿Las recomendaciones para el primer día durante la semana? ¿Cómo fue la previa a este día? No, que no tenga miedo, que tenga confianza, que se va a volver a reencontrar con sus compañeritos. La seño nueva, pero si bien ya le habíamos dicho el nombre, le habíamos mostrado fotos, así que bueno, esperemos que vaya bien. Es el primer, o sea, arranca primaria, así que imagínate que sí, que es una emoción. Un cambio grande también. La previa, comentá un poquito la previa durante la semana, llegó el día, hoy es el día, le dijiste, ¿nene o nena? Nena, 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 sí, sí. Una alegría tremenda. Anoche no durmió mucho, mucha ansiedad, así que, pero bien, bien. Yo creo que se va a adaptar bien a la escuela. ¿Recomendación le hicieron al primer día? No correr tanto, portarse bien. Portarse bien y hacer recurso a la maestra, eso es lo principal. Portarse bien y hacer recurso a la maestra y que se divierta con sus compañeros. útiles, colores, la mochila, el cuaderno yo creo que hace un mes más o menos que tiene todo preparado para poder venir a la escuela eso seguro, se fijó antes de venir que tenga todo por las dudas los colores del cuaderno, todo que tiene que tener por las dudas que no le falten nada Gracias por ver el video